Pues yo espero que guste mucho acá Como estas canciones que quiero cantarles Que son como un popurrí de temas Que seguramente ustedes recuerdan De hace muchos años cuando era Una chiquita que venía y visitaba Chile Y cantaba varias de estas canciones Ojalá les gusten Y esta noche dice así Apuesto a que no te lo imaginas Es más, tú ni lo puedes sospechar Te amo porque siento que te amo Y callo porque tengo que callar Si vieras la de noches que te sueño Y entrando y enredándote en mi piel Amantes sin presente ni pasado Ya ves, hasta soñar puede ser cruel Amor secreto, flor de cristal Sin ti no vivo, contigo igual Amor secreto, trágico error Contigo nada, sin ti mejor Amor secreto, trágico error Amor secreto, trágico error Sin ti no vivo, contigo igual Amor secreto, trágico error Contigo nada, sin ti mejor Amor secreto, trágico error Como los caminos que se encuentran Mi amor se encontró contigo Como ramas verdes que se enredan Mi amor se enredó contigo Como leña que arde al rojo vivo Mi amor se encendió contigo Como mariposa que se posa Al abrigo de tu fuego y ternura Amor que perdura Amor que perdura, amor que no dura, fuego que prende, ternura que enciende, amor que nace, que se abre y florece. Tuve este, el frío de tu mirar, a quien juraste morir, amando, 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 sin duda este, veneno puro mortal, es nació cruel y total, eso duele el amor, eso me hace mal. La, 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 la. La, 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 la. ¿Qué será? Me siento como un cano de fuego Junto a ti Corazón a la deriva Tu santa vuelva a mar de tu cuerpo ¿Dónde voy a ir si me falta el huracán de tus besos? Te quiero, quiero corazón a la deriva Tu santo con las nubes del cielo Luna de marofil Haz que nunca se termine tu sueño Déjame seguir Solo un poco más Y que se oiga un aplauso para estos músicos maravillosos Que me acompañen esta noche Muchas gracias Muchas gracias ¡Gracias! Tanto que tiendo solo de pensarlo Tanto como salvaje aroma de limón Sensación de caminar Con pies desnudos Sobre la mierda primera Del invierno sin tener por qué marcar los metas Tú me quieres, yo te amo Sin descanso ¿Para qué necesitamos? Bendiciones de papel Y con las nubes del corazón Sí, yo te quiero, yo te quiero, yo te yêu Y te quiero, yo te quiero, yo te quiero Y no solo de pensarlo Tanto que no podría respirar sin ti Es sencillo de amor de eso Es tan sencillo avanzar tus ojos